Hola, Paola, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy contentos. Usted nos va a hablar de María Calas. Sí, señor. Pues mire, es que un día como hoy, pero en 1977, la soprano más importante de la historia murió y justamente se acerca al Festival de Cine Francés y por esa razón nosotros queremos invitarlos a que hagan esa conexión en su mente entre María Calas y este Festival de Cine Francés que será inaugurado con una cinta que se llama María by Calas. Por eso les quiero presentar a Gilma Rubio, ella es la agregada adjunta audiovisual de la Embajada de Francia de Colombia, aquí en Colombia, y justamente nos hace la invitación a que todos nos dejemos impregnar por la magia francesa a través del cine. ¿Cómo estás, Gilma? Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial para todos ustedes y pues invitarlos al Festival de Cine Francés. Iniciemos entonces hablando de María Calas porque Tom Wolfe es uno de los directores especiales invitados a esta edición del Festival de Cine Francés es el encargado de la inauguración, él es muy joven y será el encargado justamente de mostrarnos su cinta basada en la vida de María Calas. Sí, es precisamente, bueno, es un director de cine y fotógrafo que ha venido recopilando información de María Calas a través de toda su corta vida, sí, es un director muy joven y pues ha hecho énfasis en esta maravillosa cantante de ópera María Calas. Bueno, ella de verdad que ha sido muy importante no solo por su maravillosa voz, sino por todo ese despliegue y ese carisma que tuvo en su vida, su vida amorosa y pues bueno, en todo lo que nos dejó ella como legado de su voz lírica y pues es una diva, es una diva. Claro que sí. Y hablemos ahora de lo que nos va a dejar el Festival de Cine Francés. Dieciocho ciudades para esta edición van a ser parte del festival y empecemos a aterrizar entonces la programación y también la agenda académica que manejan en esta versión. Bueno, nosotros inauguramos el festival el dieciocho de septiembre vamos a estar en la Cinemateca Distrital, precisamente vamos a tener estos dos invitados especiales, Tom Wolf con la película María Calas, vamos a tener otro invitado que es Félix Maritó, es el actor protagonista de la película Salvaje y bueno, también tendremos la última película que nos dejó Añez Varda, que es Varda por Añez, es una maravilla que podamos hacer este año un homenaje a ella, pues desafortunadamente este año ella se nos fue, nos dejó, pero pues otra mujer emblemática en la vida que ha sido importante para todos nosotros y que nos ha dejado una obra maravillosa. Muchas mujeres para destacar en este Festival de Cine Francés, quienes quieran conocer realmente la programación, quienes particularmente en estas ciudades que van a estar presentes en el festival quieran aterrizar y cuáles van a ser Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Fusa, Cazugada, Manizá, Saberina, Popayán, Maza, Quintó, Santa Marta, San Gil, Cincelejo, Tunja y Villa de Leyva. Bueno, de verdad que eso es lo que hemos querido hacer, o sea, como ir más allá, o sea, siempre estamos como muy presentes en unas ciudades y como las principales, por supuesto, pero nunca vamos a esas en la ciudad pequeña, Fusagasugá, Tunja, ¿no? La idea es que el festival y el cine francés traspases todas las fronteras y que podamos estar presentes y con esta programación diversa y pues para todo tipo de público. Pues, Gilma, entonces, ya para despedirnos y agradeciéndole, por supuesto, su paso por aquí por Red Más Conexión, ¿dónde encuentran más información? Bueno, tienen toda la programación en nuestra página www.cinefrancesencolombia.com y, por supuesto, en todas nuestras redes, nuestras redes donde están día a día alimentadas con toda la programación que tenemos. Primero estaremos en Bogotá del 19 de septiembre hasta el día 2 de octubre y después iniciamos el recorrido a partir del 3 de octubre en Medellín, Cali, bueno, todas las ciudades que ya mencionaste. Entonces, pues, bueno, invitados a que estemos conectados en todas las salas, en todos los espacios donde estará el Festival de Cine Francés. Muchísimas gracias, Gilma. Gracias a ustedes. Entonces, agéndense ustedes para el Festival de Cine Francés. Gracias.